¡Aplausos! Hoy hay luces blancas en este atardecer, y me voy marchando sin querer. Dejaré de mí mi amor para ti, nos quedará algún sueño por cumplir. Más allá despertaré, y sin este cuerpo seré la ventana de tu amanecer. Más allá te abrazaré, sin que no sepasaré que me sientas de nuevo otra vez. Más allá... Lloras con la rabia de quien pierde su mitad, y sigues con tu vida sin dejar de recordar. Buscas en el cielo la respuesta un día más, lanzaré una estrella, será mi señal. Dejarás de ti tu amor para mí, nos quedará algún sueño por cumplir. Más allá despertaré, y sin este cuerpo seré la ventana de tu amanecer. Más allá... Más allá... Te abrazaré, sin que lo sepasaré que me sientas de nuevo otra vez. Más allá... Más allá... Más allá... Más allá... Más allá... Más allá... Te abrazaré, y sin este cuerpo seré la ventana de tu amanecer. Más allá... Te abrazaré, y sin que lo sepasaré que me sientas de nuevo otra vez. Más allá... Más allá... Más allá... Más allá... Gracias.